Sí, va a haber, pero les digo, con la oposición siempre habrá conciliación, respeto, pero le he hecho una recomendación, una recomendación respetuosa, que ayer surgió y que propuso el senador Félix Salgado. Le he propuesto al senador Almenta que hoy mismo busque él, al ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ellos vayan con el señor presidente, que es una nueva mesa directiva, que aquí hay lealtad, y que me gustaría que él hiciera las veces para que pueda recibirlos a ellos el presidente. Yo no seré incómodo en estas reuniones porque entiendo muy bien el papel que estoy jugando y no quiero generar ninguna situación dentro de la bancada. Ellos han sido leales al presidente y merecen ver al presidente. Muchos quieren saludarlo y quieren estrechar su mano, y yo creo que el presidente Almenta lo va a lograr.